Ana, decime, ¿qué es una noche sin códigos para vos? Bueno, mucho ¿Mucho? Mucho A ver, contame, ¿qué códigos romperías? ¿Qué tiene que tener una noche para que sea sin códigos? Nada ¿Cómo nada? ¿Nada? Nada ¿Ninguna regla? No, ninguna Sin códigos de nada, tenés unos ojazos de que estoy muriendo Dios Bueno, ¿sabés qué? El licor 43 te lleva, no lleva, porque te pones a ir conmigo si querés Nos lleva al lugar de Europa, a donde quieras Buah, me da igual, ¿en verdad? A mí también, si me voy con vos, pero no importa, pero decime uno, a ver Por ejemplo, ¿dónde nos vamos? ¿dónde me llevas? ¿Paris? ¿Paris? ¡Qué romántica! ¡Nos encontramos una romántica! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!